Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte. Yo soy profesor de cómputo de informática de la Casa del Adulto Mayor del Distrito del INSEE. Bien, ya en este nuevo ciclo me voy a hacer cargo de las clases de cómputo de informática hacia todas las personas que están registradas en el grupo WhatsApp, ¿no? Que tenemos nosotros, nuestro grupo del taller de computación informática. Bien, entonces estamos trabajando el tema del Word, ya, estamos trabajando el tema del Word, ya, para poder trabajar bien y que ustedes vayan aprendiendo, ya, vayan aprendiendo. A ver, en primer lugar, he creado un texto, no importa qué cosa mencione el texto, ya, no lo voy a leer tampoco, ya, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle título al texto, ya, al texto le vamos a poner título, ya. Miren, hay dos maneras, o pones el título, ya, o escribes el título, o editas el título, y después lo sombreas para ponerlo centrado, o de una vez, ahora que está en blanco desde ya, le pones centrado. Y automáticamente te centrado, el cursor en la pantalla de Word, ya, te centra. Vamos a ponerle como título, en mayúsculas, ya, texto, texto, ya, creado, creado en prueba. En prueba, en prueba, bien, entonces como lo ven, ya, eso ha quedado, ha quedado al medio, como título, y lo vamos a alejar para que vean que efectivamente se ha creado el título, ya, el título se llama texto creado en prueba, ya. Ahora le vamos a poner, lo vamos a sombrear con el botón izquierdo sin soltar, ya, y le vamos a dar características especiales, no, un poquito más grande, ya, le pongo 18, le pongo negrita, no, le pongo subrayado. Miren, al lado de la S, de subrayado, hay diferentes tipos de... ... ... ... ... ...